Un amigo me pidió que yo le hiciera un corrido Porque escuchar el peda rodeado de sus amigos Con respeto se lo canto al señor del potrerillo Para andar en el negocio se necesita talento Para tratar al gobierno también tenerlos bien puestos Tener dinero y amigos decididos pa'l momento Pa' llegar a estar muy alto en cosas del contrabando Tienes que ir haciendo a un lado al que te vaya estorbando La gente que yo me cargo no quiere andar batallando Con dinero baila el perro dice un dicho conocido Con dinero tú te compras polvo, mujeres y vinos Y hasta te puedes sacar de esos malditos presidios El San Marcos se despide paseándose en los villanes Y su amigo inseparable de nombre lleva Giovanni Échenle un telefonazo que ellos van a contestarle ¡Qué bonito corrido oiga! ¡Sí!